La historia de María La historia de María La historia de que yo no era hija biológica de mis padres Bueno, y entonces empecé a buscar Tuve la necesidad de buscar En el 2010 Empecé con la búsqueda a través de Facebook Bueno, empecé a la búsqueda Claro Bueno, y ahora tu caso ha inundado las redes sociales Ayer hicimos una entrevista por la radio Hoy estás en los portales de los diarios Ahora te están viendo en Alvear Decime qué dato preciso tenés Contale a la gente de Alvear Qué dato preciso tenés para que colaboren con vos A ver La señora que me entregó es Elena Que falleció hace una semana aproximadamente Yo me contacté con ella Hace dos años No me quiso contar nada Ella lo único que me dijo fue que yo Nací en la clínica Doctor Videla Quizá alguna señora Que haya tenido algún hijo o hija Que le hayan dicho que esté muerto O lo haya entregado por X causa Me encuentre algún parecido Y si a mi madre Yo estoy buscando Y quiero saber Quiero encontrarla Quiero verla Yo quiero utilizar esta vía de comunicación Que tenemos Esta posibilidad que tenemos Para nuestro mensaje de texto A la gente de Alvear, por favor Voy a dar la vía de contacto Es el 55588 Vía de contacto 55588 Siglas BDA Si usted cree Que usted entregó una hija O le dijeron que había fallecido Porque vos la versión que tenés Que probablemente a ella le mintieron Claro Es otra posibilidad O que le hayan dicho Bueno, mirá No, te conviene mejor entregar el hijo Hay muchas causas O sea, la causa no la sé ¿Por qué? El por qué no la sé María, pero a vos te entregaron ¿Bajo la legalidad O la ilegalidad? Ilegalidad O sea, a mí Mis padres me fueron a buscar Alvear Y me trajeron acá Capital Y me adotaron como hija Biológica de ellos dos Claro No tenés idea de un apellido No tenés idea de si tenés familiar No tenés nada Lo único de sangre que tenés Son tus hijas Sí, mis dos nenas Victoria y Alma Victoria de tres años Y Alma de un año y medio Yo le voy a pedir a la producción Que me ponga el tape Si es que lo tenemos, Federico El tape Está bien Bueno, pero Sobre el cierre Cuando podamos Has hecho un tape Una pequeña publicidad Que está en las redes sociales Que seguramente te ha ayudado Y a mí me llamó mucho la atención María, perdóname Digo Si has avanzado concretamente En la búsqueda Sí, Tarito, dale No, le iba a preguntar Si nunca viajó a Alvear Si esta va a ser subliminal Porque hablaba de la posibilidad De viajar este fin de semana Viajé en el 2010 Con mi marido Armán Y mi hija Victoria Que tenía un año Un año Y bueno Y ahí pude hablar Con esta señora Elena Que se negó a decirme Decirme la historia Y mucha gente a Alvear Me ayudó A ver si yo podía Saber algo Pero no No di con ningún dato De mi mamá ¿Tus padres ¿Tus padres adoptivos? ¿No hablaste más con ellos? ¿O no te quieren contar nada? Ellos supuestamente No saben nada Pero me están ayudando También en la búsqueda Al igual que Mis hermanos De corazón También me ayudan A ver A ver si entendí Tus padres Te entregaron a vos Pero no saben De dónde Cómo fue Que te entregaron En síntesis Saben que Viajaron a Alvear Teóricamente Te compraron O te entregaron Eso no Tampoco sabes Si es verdad o no O confiás plenamente En lo que te dicen ellos Y Ya confiás Claro Creés a medias Digamos Quizás ellos No fueron Los que pagaron Quizás fue No con plata Sino un pago De favores No hubo plata De por medio Por ahí hubo Favores Y qué tipo de favores Para tener una idea O no podés contarlo No En forma de agradecimiento Por la relación Que había Entre el padre de Elena Y mi abuelo Mi abuelo Ah bien Bien Había una relación De amistad No sos hija De desaparecidos Eso está descartado Eso está descartado Yo ya fui abuela Y me hice el estudio De ADN En el Banco Nacional De Datos Genéticos Y dio negativo Eh Están preguntando ¿Cuántos años tiene? 33 años La fecha aproximada Es noviembre de 1979 Según mi papá Cuando me fue a buscar Yo ya Tenía el cordón O sea Tenía días de nacida No más de 10 días Claro Claro Atención al ver Atención al ver Este rostro Atención a este rostro ¿Algún parecido a este rostro? Me hablaste de una tienda Blanco y negro ¿Qué es eso? Mi abuelo era Uno de los gerentes De acá de Buenos Aires De la tienda Blanco y negro Y el papá de Elena Era gerente Y empleado De la tienda Blanco y negro De Alvear Ah es un dato No menor Es un dato muy importante De ahí surge La relación Entre mi familia Adoptiva Y la señora Elena Quedate un segundito En línea Puede ser María no te vas de línea No 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 te vas de línea La conmovedora Historia de María Esta jovencita Que hoy vive En Buenos Aires En La Plata Ella Está pidiendo A gritos Encontrar A su madre Biológica Hay un dato Que no es menor El gerente Era abuelo Adoptivo De María En Buenos Aires De la empresa Blanco y negro Empresa que en el 79 En noviembre del 79 Estaba en Alvear Y que aparentemente Tenía relación Con la persona Que le entregó A María ¿Por qué entregan A María? Es lo que no se sabe Hablan de una clínica Del doctor Videla Me gustaría que la gente De Alvear Me diga si existe Esta clínica Y este es el tape Escuchen el tape Que hizo María para Que Mendoza María nació Alrededor del 1 de diciembre De 1979 En General Alvear Provincia de Mendoza A menudo Los hijos Se nos parece Así Fue dada en adopción Y trasladada A Capital Federal Hoy más de 30 años después María quiere encontrar A su mamá Ayudanos a cerrar Esta historia Esos que se lean Con nuestros gestos Echando mano A cuanto Hay a su alrededor Esos locos bajitos Que se incorporan Con los ojos abiertos De par en par Ahí está Este es el tape Que cuando En Facebook veíamos Me llamó tanto la atención Ojalá que Dios te ayude María Quiera Dios Que te dé Una manito enorme Primero bueno Hubo un momento En el que te tuviste Que enterar Quizás de una manera fea Porque no tuviste Que hacer tu estudio genético Pero bueno Ahora querés saber Quién sos Verdaderamente quién sos Estás En un plano Dividido Te está mirando Seguramente todo Alvear La vecina dijo No será la hija de tal O la hija de ¿Qué le decís a la gente Alvear? Aprovechá la cámara Es muy clara tu imagen Porque estamos en Vos estás en La Plata ahora Es muy clara la imagen Muy clara la imagen Y seguramente Alvear te está mirando Decí Decí lo que quieras Pedí lo que quieras Aprovechá la televisión Está todo Mendoza Viéndote Dale Bueno Yo espero No sé Que si alguien Me encuentra parecido Con alguna señora Me llame Me llame Yo quiero saber Quiero encontrar A mi mamá Quiero verla Quiero sentir Quiero mostrarle A mis hijas Quiero contarle A mis hijas Mi historia La historia de ellas Quiénes 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 son Sus abuelos De sangre Quiero encontrar A mis padres De sangre Necesito Necesito Encontrarlo ¿A qué te dedicas María? ¿Qué haces? Yo soy analista De sistemas Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata Hace Diez años Te mando un beso A todos Gracias A todos Mendoza Gracias a ustedes Venís el fin de semana ¿No? Sí El jueves voy a estar por allá El jueves está por acá Hagamos una cosa El jueves te espero en el estudio ¿Sí? Bueno Llegamente en el estudio De Buendía Argentina Vamos a estar en contacto con vos Federico, nuestro productor Se contactó con vos Tenés su teléfono Y si yo te lo mandamos Pero yo te espero el jueves Aquí Te esperamos todo el equipo Ya en el estudio De Buendía Argentina Para seguir buscando A tu mami A tu papi A tus hermanos A... La vas a perdonar Seguramente ¿No? Sea lo que sea Sí No, no, no No hay odio No hay odio No hay odio No, no, no Quiero ver Quiero ver Quiero sentir Quiero saber Qué se siente Eh... No, odio no Ni para mis padres adoptivos Ni para mi mamá biológica Para nadie Ni siquiera con Elena Nada O sea Mi idea no No hay si Con nadie Yo quiero Quiero saber Claro Empezar con una nueva vida Empezar a vivir de otra manera Ahora, ¿no? Con tu propia identidad Con tu verdadera identidad Con la verdad Y... Y poder contarle a mis hijas Que también es parte de su historia ¿No? Es parte de su identidad Vos sabés que ayer un legislador Cristian... González era tan o no recuerdo el apellido Sí, creo que sí Un legislador de Alvear Nos llamó ni bien terminaste la entrevista en la radio Eh... Para contactarse con vos Para ponerse a disposición Seguramente esto es mucho más masivo que la radio Porque tiene una penetración muy importante en Alvear Los teléfonos nuestros están abiertos Si no doy el fijo 430-0968 Prefijo 0261 Para la gente que no sepa enviar mensajes de texto El 0261-430-0968 A nuestro canal pide con la producción de Buendía Argentina O de Noticieros Para contarnos un poquito la historia de María Te espero en el estudio el jueves o viernes Te mando un beso, María Un beso enorme Que Dios te bendiga Y gracias Muchas gracias por ayudarme Chao, mi amor Un beso Chao 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 Chao